¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les quiero compartir rápidamente este video de unas cositas que me llegaron de la empresa llamada Gizbar, que tienen bastante variedad en bodyblender, maquillajes, espejos de maquillaje. En la entrada pudieron haber visto bastantes cositas tan bonitas que me mandaron muchas gracias a esta empresa de Gizbar. La verdad no sé si estoy nombrando bien el nombre, siempre lo voy a decir en cada uno de mis videos porque yo no hablo inglés, así es que lo digo lo mejor posible o lo mejor que se me entienda. Igual les voy a dejar aquí el nombre de la empresa y abajo el enlace directamente a esta empresa en la cajita de información para que pasen directamente a ver todos sus productos, las ofertas, promociones, todo lo que ellos venden. Y en este video vamos a andar probando ahorita todos estos productos. Ahora me voy a quitar todo esto que traigo en mi cara para probar la bodyblender, las brochas y las cositas que me llegaron y voy a comenzar colocando el maquillaje. Voy a empezar colocando mi base de maquillaje con este producto Mange. Mange. Yo la verdad nunca he usado este producto que es para colocar tu base de maquillaje. Vamos a utilizarlo. Viene de esta manera. Bueno hermosa, ya me quité todo el maquillaje con mi agua micelar de la marca de Garnier que es una de mis favoritas. Como pueden ver, me quité la ceja, me quité la sombra, me quité absolutamente todo para probar bien estos productos. Coloqué mi primer, súper importante. Aquí está mi base de Sephora, como pueden ver ya me la voy a terminar acá encima de este mangle de esta manera. Yo pienso que con eso será suficiente. Y lo vamos a colocar en nuestra... Bueno así es como queda la base, la verdad bastante cómoda. La difumina súper bien, no deja embarrones. Una cosa que sí hay que decir es que es bastante el maquillaje que utilizas. Ya que a lo mejor en una bodyblender echas 3, 4 gotitas a lo mucho y lo difuminas a toquecitos y queda muy bien. En esta sí coloqué dos veces base de maquillaje, pero de la misma manera es perfecta para maquillar. Te deja una cobertura de media a alta. En este paquete de brochas viene esta bodyblender. Voy a andar utilizando esto como viene nuestra bodyblender. Está bastante, bastante suavecita. Bueno hermosas, bien pudiéramos dejar la base de maquillaje de esta manera, pero voy a probar esta bodyblender que yo sé que va a salir magnífica. No le estoy poniendo nada, solamente estoy difuminando un poquito más la base que me coloqué. Muy buena, muy suavecita. Voy a colocar corrector en el área de ojeras párpado y voy a utilizar este de la marca de Nars. Aquí la voy a utilizar para difuminar bien el corrector y con mi brochita vamos a difuminar. Para difuminar un poco mejor nuestro corrector voy a utilizar estas hermosísimas mini bodyblender. La verdad están súper bonitas, chiquitas, preciosas y voy a tomar una solamente. Esta amarilla. Una cosa más bonita. Vamos a difuminar muy bien nuestro corrector. Enseguida vamos a sellar la base y todo lo que nos pusimos. No voy a usar contornos porque ahorita con el calor o con el clima la verdad se ve súper horrible. Voy a usar esta brocha para tocarme todo mi polvo traslúcido. Voy a usar este polvo banana de la marca de Lujil y Power. Voy a sellar todo este maquillaje. Enseguida voy a hacerme mi ceja y voy a utilizar estas dos brochitas de aquí. Me mandó esta empresa de Gears Bud o Gears Blur. De esta empresa me encantaron. Esta máscara de cejas de la marca de Nars Cosmetics. Voy a usar mi ceja y después la relleno con un poquito de sombra. Y de la forma de la ceja voy a tomar esta otra brochita y regularmente muchos se colocan corrector. Yo también lo hacía. Ahorita lo que voy a hacer solamente y lo que hago es con esta limpiar lo que me haya pasado sin colocar corrector. Porque a veces siento que se ve la línea blanca o a lo mejor no la difumino muy bien. Pero lo que hago es quitar solamente el exceso de esta manera donde me haya pasado y darle una forma más perfecta a las cejas. Una vez listas nuestras cejas voy a utilizar otra brocha de esta bolsita de aquí y voy a utilizar esta gordita. Todo este paquete viene con esta. Supongo yo que sirve para lavar tus brochas. Aquí las tallas y siento que quedarían súper bien. O sea que viene muy completo el paquete. Este trae 10 brochas, una body blender y este plastiquito para lavar tus brochas. Viene súper completo. Vamos a empezar colocando el primer tono de transición y voy a utilizar mi paleta de la marca de Milani. Y voy a primero colocar este color cafecito súper bajito en el área de mi cuenca con esta brocha. Y tomamos un poquito de polvo. Retiramos el exceso. Eso es súper importante. Y lo colocamos en nuestra cuenca del ojo. Segundo tono de transición. Siempre pongo dos. Voy a utilizar esta otra brocha. Voy a utilizar este tono naranja que es como un terracota bastante bonito. Y lo voy a colocar solamente en la cuenca. Ese no lo voy a subir hacia arriba. Solamente lo voy a colocar en mi cuenca. Para mi párpado móvil voy a agarrar una brocha de este otro paquetito y voy a agarrar una brocha plana. Voy a utilizar este de aquí, este tono brillosito. Lo voy a colocar en mi párpado móvil, hermosas. Esta brocha planita. Para colocar las mismas sombras que utilicé en mis ojos, el color cafecito claro que es este de aquí. Y con este lo vamos a poner primero esto y luego este por debajo de aquí. Mi iluminador de la marca de Milani. Voy a tomar esta brocha súper chiquita y lo voy a colocar en el área de mi lagrimal. Coloco un poquito de iluminador debajo del huesito de mi cero. Bien, hermosas. Ahorita regreso. Solamente me voy a poner pestañas postizas y me delineo los ojos y enseguida volvemos. Como pueden ver ya me coloqué pestañas, ya me delineé mis ojos. Enseguida vamos a colocar un poco de blush e iluminador. Esta brochita. Vamos a colocar blush con esta brocha y voy a utilizar mi marca preferida de la marca de Honolulu Hair Wife. Tomamos un poquito de producto. Está bastante suavecita, tengo que decírselos que está súper súper suavecita. Está muy cómoda para colocar lo que es el blush. Bastante práctica esta brochita. Solamente subes esta parte de aquí y la guardas. Está bastante higiénica. Voy a colocar mi iluminador. Voy a utilizar este de la marca de Milani. Voy a utilizar esta que está en forma de lapicito. Y como les comento, están bastante, bastante bien estas brochas. Y con esta voy a colocar mi iluminador. Tomo un poquito de producto. Y lo voy a colocar en el área de mi pómulo. Coloco también un poco en el arco de cupido para darle más volumen a mis labios. Un poquito en el huesito de la nariz. Para los labios voy a empezar a delinear con este lapicito el área de mis labios. Voy a utilizar un tono rojo, un café. No sabía qué tono de labio voy a utilizar. Así es que voy a utilizar este brillito de la marca de Cover Here. Estos gloss de la marca de Cover Here me gustan mucho porque no son pegajosos. Ni siento estos labios tan pegajosos. Estos están muy buenos. Y por último, hermosas y menos importantes. Vamos a fijar este maquillaje para que tenga más durabilidad. Y voy a terminarme este botecito de la marca de Rose Cosmetics. Hermosas, maquillaje terminado. Así es como quedó este maquillaje. Si se fijan es bastante bonito, bastante fresco. La verdad a mí me encanta este tipo de maquillaje. Suscribirse todas las hermosas que aún no lo están. A compartir este video y a regalarme su like. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos pronto en un próximo video. Besitos a todas hermosas. Nos vemos pronto.